¿Te has enterrado alguna vez? Sí, claro. A mí, yo no me he enterrado. Me han enterrado porque el que va adelante... ¿Cuánto dinero has gastado en los equipos de una camioneta? Mira, mi esposa ve la entrevista, así que no puedo responder la pregunta. ¡Hola! Muy buenas tardes, bienvenidos. Nos encontramos aquí en el Centro Comercial con Cresa, donde se está llevando a cabo la primera reunión Expedition to Amazon. Estamos todo el equipo de Giros TV para acompañarnos en este maravilloso día junto a toda la familia, ver todo lo que tiene que ver con rústicos. ¡Acompáñame en esta aventura! Continuamos aquí en el Expedition to Amazon conociendo a todas las personas que asistieron a este evento familiar. En este momento tenemos aquí a Daniel Goncalves, presidente de la empresa Ciclón Daniel. Bienvenido a Expedition to Amazon. Quiero que me cuentes, que te relajes y te sientas en confianza de contarme qué es esta reunión para Ciclón o para ti personalmente. Bueno, Expedition to Amazon y más organizadores, de verdad que me parece interesante y divino su vez o de lo que se había perdido en el medio 4x4. Vuelve a renacer estos tipos de eventos. Me encanta ser partícipe o la empresa Ciclón 4x4, que seamos partícipes de este tipo de eventos. Hoy lo veo con bastante agua, bastante lleno. Estaba muy deprimido en el país y bueno, gracias por... Pero Daniel, quisiera saber que me cuentes un poquito del Daniel Rustiquero. ¿Tú te consideras que eres un hombre rustiquero? Bueno, sí, tengo muchos años en el medio 4x4. Más que simplemente este evento es una pasión. No lo hago por un evento, no lo hago por un fundraise. Es lo que me apasiona en realidad. Lo llevo en la sangre. Me encanta conocer el país, me encanta viajar por el país. Lo he hecho muchas veces, le he dado muchas vueltas a Venezuela. Eso surge de la nada, un poco de hombres están reunidos tomando cerveza y de repente, mira, vámonos. Acá nadie más. ¿Cuánto tiempo se lleva esta organización? ¿Cómo deciden? ¿Cómo hacen con las cosas? Cuéntame eso. La primera vez que lo hice, no tenía, sino simplemente una novia. Entendió, lo hice con un grupo de amigos. Me tomó 5 días y no llegamos. No llegaron. La segunda vez que lo hice, por supuesto, ya vehículo mucho más preparado. Logramos cumplir los objetivos. Es lo que te para el camino. O sea, puede ser que tengas un puente caído, haya que fabricarlo, haya que hacerlo, le necesitas poleas, le necesitas herramientas, motosierras, etcétera, depende mucho también de la naturaleza. Si me preguntas de las expediciones que yo más fuerte he tenido en Venezuela, la trilla de Canaima es una trilla que poco era explorada, es una trilla minera, es una trilla en la cual a nivel de turismo no había sido visitada. Daniel, para ti, ¿qué significa el 4x4? O sea, si quisieras definir para ti todo lo que ha significado el 4x4 en tu vida, entiendo que ahora no solo es un hobby, sino que es un negocio. Entonces, cuéntame y define para ti el 4x4. El 4x4 para mí no ha sido, en realidad, no lo tomé como un negocio. Simplemente fue una pasión. El 4x4 hoy día se divide en muchos factores. Puede ser 4x4 de asfalto, que son exhibicionismo. Puede ser 4x4 de pasión, que a mí me apasiona porque es algo que lo llevo en la sangre. O sea, me encanta expedicionar, conocer sitios nuevos, sitios inhóspitos. Y eso se convirtió en mi negocio o mi pasión. Ok, Daniel, fíjate, te voy a hacer una ronda de preguntas y respuestas rápidas. Ok, me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Ok, voy. Primero, ¿te has enterrado alguna vez? Deja. ¿Cuántas veces te has enterrado, si te has enterrado con alguien? Sí, si lo estás preguntando si fuera de chinazo, me he enterrado con varios. ¿What? ¿Con hombres o mujeres? Bueno, dime, ¿con cuántos? Me encanta enterrarme. Muy bien. ¿Cuál es el accesorio que no puede faltar en una ruta? Un winch o un bloqueador de diferencial. ¿Cuál consideras que es el mejor carro para rustiquear? Cualquier Toyota Land Cruiser, preferiblemente serie 80. Bien. ¿Cuánto dinero has gastado en un carro? Prefiero no decirlo para no tener el divorcio o problemas con mi mujer. Mira, cuéntame algo. ¿Has pensado alguna vez que todo lo que tuviste que pasar en un viaje, en un recorrido, cuando llegaste, tú dijiste, coño, no valió la pena todo lo que viví por el final? ¿O nunca te ha pasado? Uno de los episodios que yo he tenido, en realidad que me marcó mucho, fue que estuve 14 horas pegado o enterrado, como si quieres llamar, en el Paso El Burro, en Huarico. Todo se complica en un momento donde habían 10 winches y todo se complicó. Y bueno, en fin, se puso muy tedioso. Hoy en día sigo viviendo, nadie se muere de eso. Fue el que haces cerrado un ascensor y vas a salir, nadie se muere de eso. Pero ese momento fue bien claustrofódico, bien tedioso. Una experiencia que me marcó mucho en mi vida, porque hubo mucho trabajo, se solucionó y aquí estamos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, espero que sigamos disfrutando y compartiendo aquí muchísimas anécdotas en el Expedition Tuamason. Gracias a ti. Gracias, un placer. Continuamos con más aquí en el Expedition Tuamason. En esta oportunidad tenemos al grandioso Tony Velázquez. Es una inminencia en el mundo 4x4, representante de un sinfín de proyectos maravillosos como es el proyecto Niños de la Selva. Cuéntanos, Tony, bienvenido. Bueno, con las buenas tardes. Estar en Expedition Tuamason para nosotros siempre ha sido un gran placer. Esta invitación abarca muchísimo porque le damos más prioridad al proyecto Niños de la Selva. Cuéntame, cuéntale un poquito, brevemente, qué es el proyecto Niños de la Selva para que todas estas personas la conozcan. El proyecto Niños de la Selva tiene 26 años. Hemos ayudado a Pemones, Yanomami, Piaroas, Eñepas, en varios sitios de Venezuela. La idea es ayudar simplemente. ¿Cómo lo ayudas? Ayudamos con insumos, medicinas, útiles escolares y ropa. Pero principalmente nosotros, por ejemplo, el caso de Canaima lo manejamos con mucho esfuerzo porque el problema es el transporte aéreo. Tenemos 400 Niños dentro de 16 comunidades y las hemos venido ayudando durante todo este tiempo. También con Expedition Tuamason, en una de sus expediciones utilizamos también para ayudar a los Niños que están en ruta de esa expedición. El mundo 4x4 siempre va a lugares bastante distantes de cualquier sitio, siempre hay comunidades y toda la gente que está metida en 4x4 ayuda mucho a estas comunidades. Cada vez que ven un viaje, ven a alguien que está haciendo una expedición, siempre en cualquier sitio ellos llevan algo para los niños, para los adultos, etc. Lo que pasa es que nosotros estamos un poco más allá, que estamos llevando médicos, odontólogos y bueno, otorrinolaringólogos, gente que está dentro del mundo de la ayuda principalmente. Yo creo que todo esto tiene un sinfín, hay que ayudar definitivamente. También con grupos de 4x4 hemos hecho unas logísticas para ayudar en los desastres, como el de Maracay, el de tejerías, etc. Tuvimos una gran ayuda de todos y todos colaboran. El venezolano es grandioso, ¿sabes? El venezolano ayuda, el venezolano te quiere, el venezolano está siempre prestes a ayudar. ¿Cuáles son los nuevos proyectos que traemos? Bueno, el proyecto Niños de la Selva tiene 4 expediciones más este año. Acabamos de llegar ahorita del Capanaparo. Y aparte de eso, en la parte empresarial tenemos el Overland and Adventure Motor Expo, que es en Valencia la primera semana de octubre. Para eso también están los 4x4 presentes, están toda la parte de repuestos, toda la parte de insumos, todo lo relacionado con el mundo automotriz. Y ese evento ya es el tercer año consecutivo, un evento que tiene una connotación un poco diferente. No hay rumba, hay negocios. Es un evento de trabajo, un evento que va directo de consumidor al que promociona los productos, a la gente que tiene los productos, al importador y todo lo que se resuelve con el mundo automotriz. Ahora se creó algo que se llama OVTUDA, que es la Organización Venezolana de Deportes y Aventuras, principalmente con la base en Mérida. Mérida de deportes de escalada, deportes de todo tipo, lo que es extremo, Mérida es la capital actualmente de los deportes no tradicionales. Ese es un proyecto que también está caminando muchísimo. Bueno, Tony, tiene entonces muchísimos proyectos y muchísimas cosas que aportar ahorita para Venezuela, ¿es así? Mira, Venezuela es un punto alto. A pesar de todo lo que hemos pasado, todo lo que tenemos, siempre estamos, lo ves aquí en el evento que está haciendo Expedición 2 Amazon, está la gente, están los amigos, está la gente que nos ve hace muchos años. Y ahí estamos. Lo primero que me tienes que decir si te has enterrado alguna vez en tu vida. Sí, muchas veces, muchas veces. ¿Te has acompañado? No, 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 con el grupo. Eso no te preocupes. Cuéntame. ¿El 4x4 es un negocio o es una perdición? Al principio era un negocio, ahora es una perdición. Un hobby extraordinario que todo el mundo le encanta. Venezuela, en proporción, es uno de los países que tiene más 4x4 en el mundo. El tamañito nuestro, nosotros cuando hacíamos el Venezuela Adventure en Valencia, se hizo una connotación de una investigación de 800.000 carros acondicionados en Venezuela. Muchísimas gracias, Tony, por acompañarnos aquí con todo el equipo de Giros TV. Seguimos compartiendo y disfrutando de todos los maravillosos eventos. Bueno, Venezuela lo proyecta. Venezuela no necesita. Somos un gran país, lleno de gente muy buena y gente que quiere y gente que realiza. Gracias por la invitación. Expedición to Amazon. Me encantó conversar contigo, gracias. Expedición to Amazon. Así es. Máquina. Continuamos aquí en el Expedición to Amazon. En esta oportunidad estamos compartiendo con Jesús Mijares. Él es el representante de la marca Pitman 4x4. Cuéntame Jesús, bienvenido. Estás en los espacios de Giros TV. Y cuéntame qué estamos haciendo acá y un poquito de lo que es Pitman. Gracias Carolina por la entrevista. Pitman es una empresa familiar. Comenzó mi hijo hace aproximadamente 10 años. Y tiene 5 años que se fue para Australia y yo me quedé encargado de la marca. Ahí estamos desarrollando productos, tanto productos estándar como requerimientos especiales de los clientes. Nuestra especialidad son los gaveteros, con todos los accesorios que se involucran. Además tenemos la línea de consolas de piso y consolas de techo. Consolas centrales para los vehículos. Todo es producido por nosotros. Tenemos un modelo base del cual partimos y luego lo vamos adaptando a cada vehículo. Varían las dimensiones, varían los accesorios. Pero lo importante es que nosotros nos adaptamos a los requerimientos del cliente. El cliente no tiene que adaptarse a nosotros. Como si sucede con los gaveteros que son de producción en serie. Nosotros nos adaptamos y hacemos lo que el cliente desee. Tú con el mundo del rustiqueo, tú no eres de esos que te montas en el carro y vas y experimentas. Y tú dices, mira, aquí necesito una gaveta, aquí necesito un compartimiento adicional. Sí, sí lo hago, aunque yo soy de la vieja escuela. Muy bien, pero la nueva escuela es la que me está llevando a desarrollar los productos que se adaptan a las necesidades actuales. Pero cuando dices de la vieja escuela, ¿qué te refieres? ¿Qué llaman la vieja escuela? Bueno, la vieja escuela es que yo comencé a hacer 4x4 hace 45 años. Cuéntame, ¿qué trae próximamente Pitman 4x4? No hay un producto específico que estamos en plan para lanzar. Todos nuestros productos van evolucionando y siempre basados en lo que los clientes nos piden. Quisiera que me mostraras un poquito de lo que tú haces. A ver, chicos, gracias. Cuéntame. Este es un ejemplo de una consola para un machito que tiene dos compartimientos. Tiene este compartimiento y tiene el de aquí. Además, tiene dos portavasos y tiene un lugar para colocar las llaves. ¿Esto es de machito? Este es el de machito, pero tenemos para Utana, para Sere 76, 79, para Mitsubishi, en fin. Tenemos para una gran variedad. Esto es totalmente personal. O sea, si yo quisiera poner esto de otro color, accesorios. Lo hacemos. Lo importante es que se adapte el carro y que no te incomode para manejar. Nosotros asesoramos al cliente. El cliente pide, pero nosotros lo asesoramos porque hay cosas que el cliente pide que se puede convertir en un problema a la hora de conducir. Con la seguridad es importante. ¿Seguimos entonces apostando a Venezuela y siguiendo produciendo aquí en Venezuela? 100%, 100%. Mi hijo se fue para Australia, no huyendo del país, sino para abrir un nuevo campo. Y de hecho, en cinco años ha logrado penetrar en el mercado, especialmente de las consolas, donde están competidos. Y ha tenido bastante éxito. ¿Te has enterrado alguna vez? ¿Mean? ¿Que si tú te has enterrado alguna vez? Sí, claro. ¿Solo o acompañado? Bien acompañado. ¿Cuál es el accesorio que no puede faltar nunca en un carro? El gavetero. Orden para tener toda la carga segura y con orden. ¿Cuál consideras que es el mejor carro para rustiquear? La Utana. ¿100%? Bueno, en mi época era el FJ40. Hoy en día yo tengo una Utana y me parece que es una maravilla de vehículo para rustiquear. No para reventar carro, para llegar a donde uno quiera. ¿Has visto una anaconda suelta por ahí en esos viajes? Y las he cargado también en el Ato del Cedral. ¿Pero qué ha pasado? Claro que sí. ¿Has pensado alguna vez que todo lo que pasaste en una ruta, en un viaje, no valió la pena cuando llegaste al final? Siempre. ¿Sí? Siempre. ¿O sea, consideras que no vale la pena? No, al revés. Todo lo que he pasado en el viaje, al llegar al final, digo, valió la pena para estar aquí. Ok. Había interpretado la pregunta distinta. Muy bien, entonces, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Expedicio en tu Amazon. Muchísimo éxito para todo lo que viene para Pitman 4x4. Muchas gracias Carolina y gracias a ustedes por esta entrevista. Un placer. Un millón. Gracias. Continuamos aquí en el Expedicio en tu Amazon. En esta oportunidad vamos a conversar un poquito con Joel Walder. Él es el representante de la marca Dakar. Joel, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué significa Dakar? Bueno, Dakar es una tienda, abrimos en el 2008, ya tenemos más de 14 años en el mercado. Es una tienda que ha tenido mucho éxito porque siempre hemos sido entusiastas de 4x4 los que trabajamos ahí. Hoy hemos tenido la oportunidad de manejar las marcas más significativas o las mejores marcas que hay en el mercado de 4x4. Siempre buscamos marcas de calidad, de mucho prestigio, de mucha empatía en la gente aquí en Venezuela. Eres como un punto de comparación de muchos emprendedores que están iniciando en este mundo y siempre el punto es, quiero ser como Dakar. ¿Cómo lograste incursionar en este mundo desde empezar de cero a llegar a ser lo que eres actualmente? Bueno, yo veo que hablas muy en singular, no es a lo que soy. Dakar hoy en día es un equipo de bien grandes, cerca de 50, 60 empleados. Y yo creo que el éxito de Dakar está en ellos, o sea, ese trabajo no lo hice ni yo solo, están los directivos, están mis hermanos, están todo el equipo de gerentes, la mesa técnica. Uno de los éxitos grandes que hemos tenido en redes sociales ha sido porque tenemos una mesa creativa con un equipo de diseño espectacular que ha sacado material súper valioso y ha logrado la empatía de la gente. ¿Y cuál crees que sería o consideras tú que sería el producto estrella de Dakar? Mira, hoy en día, sin duda alguna, el producto estrella son las suspensiones Olmanemu y los accesorios ARV. Son parte, ya creo que casi todo el país los asocia con Dakar y eso es el éxito de la marca. Que hoy en día, el que quiera una suspensión Olmanemu, no importa qué rincón del país esté, va a conseguir esos accesorios. ¿Cómo nació todo eso? Teníamos el taller de un amigo de mi papá, que era el que nos reparaba el carro antes y después del FONRE. ¿Aquí? Aquí en Caracas. Y un día llevé yo la camioneta y el dueño del taller me dice, Joel, me voy del país, ve buscando otro taller. Yo llegué un poco triste a la casa, como que ahorita, ¿qué voy a hacer? Y justo le comenté eso a mi hermano y a mi hermano, que siempre fue muy visionario, abrió los ojos y dijo, vamos a agarrarse el taller para nosotros, ya tenemos los mecánicos, tenemos todo y él funda Dakar en ese momento. Y así nace Dakar. Dakar nace de un taller de mecánica que decidió convertirse en una tienda 4x4. Muy bien, muéstranos un poquito algunas de las cosas que podemos encontrar en Dakar. A ver, las chicas nos traen esto, háblame, ¿qué es esto o qué ofreces aquí? Bueno, ese es un bolso, lo que llaman el inflation case. Ese es un bolso para los carros que tienen compresor de aire. Esto trae la manguera, esta manguera se conecta al compresor. El carro tiene que tener el compresor. El carro tiene que tener un compresor y eso te sirve para inflar cauchos, te sirve para cualquier tipo de herramientas neumáticas. Aquí tenemos un medidor de presión. Este es un medidor de presión digital. Justo esta mañana lo utilicé para inflarle los cauchos, tanto el carro que traje hoy para acá como para otro. Esto es una pistola de aire. Cuando quieres limpiar el carro, a veces es muy práctico en la playa. Tiene una pistola de aire para sacarle la arena al carro. Por aquí tengo el cable de la nevera, accesorios para guindar cosas en el techo. El otro bolso que nos trajeron acá es el bolso de recuperación. Normalmente ese está más sucio, se llena de barro. Este es un bolso que sirve para cuando te quedas pegado. Tiene los guantes para cuando trabajas con el winche. Tiene la cincha para... Te has quedado pegado un montón de veces, lo has utilizado. Muchas veces. La verdad que este no lo he usado mucho, este es relativamente nuevo. Pero sí, obviamente todos los que fuimos al Funray, creo que hemos tenido la aventura de quedarnos pegados. A veces te avergüenza, pero al final es lo que le hace pasar bien en un viaje. ¿Me vas a decir lo primero que se te venga la vez? Bueno, ¿te has enterrado alguna vez, evidentemente? Sí. ¿Solo o acompañado? Solo y acompañado. Muy bien. ¿Cuál es el accesorio que no puede faltar en una ruta? El kit de recuperación. ¿Cuál consideras que es el mejor carro para rustiquear? Para mí siempre ha sido el Machito de Serie 71. ¿Cuánto dinero has gastado en los equipos de una camioneta? Mira, mi esposa ve la entrevista, así que no puedo responder la pregunta. Es un poeta. ¡Es un poeta! ¿Ves cómo viable la realización de un Funray? Tú que participaste, que estuviste, tú extrañas a esa época y crees que actualmente podamos hacer un Funray? Mira, creo que todos los que estamos aquí hoy estamos añorando tener un evento como ese de nuevo en Venezuela. ¿Qué trae Dakar próximamente? Sí vienen cosas bien interesantes para finales de año, pero ya poderlas anunciar. Y bueno, esperemos que Giros TV esté para ese anuncio. Los podemos invitar. Amén, gracias. Claro que sí, gracias por acompañarnos Joel. Gracias por contarnos todas tus experiencias. Gracias a ustedes también por invitarme. Continuamos aquí en esta reunión de Panas. Ahorita estamos con Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy bien. Estoy muy bien. Gracias. ¿Cuántos tragos te has tomado ya en esta reunión? Mira, ya van a ser las 7 de la noche. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Bueno, gracias a Dios no hice ningún video diciendo soy Luis Bonet y este es mi primer trago. Gracias a Dios no, pero sí llevo unos cuantos. Muy bien. Ok, cuéntanos qué es Luis Bonet. Porque ya tu nombre entiendo que es una marca en el mundo de 4x4. Entonces, háblanos un poquito de ti. Oye, gracias. Sí, bueno, yo tengo más o menos 32 años en el medio de 4x4. He hecho varias fábricas de, bueno, de accesorios. Una de las principales fue BT 4x4 que hacía parachoques. Yo vendí, después hice una que se llamaba LBC, que fabricaba alforja y partes como bolsos de camping. Y últimamente, ahorita estoy ya en una transición nueva, tenía una compañía que se llamaba Scorpion 4x4 que hacía las modificaciones de vehículos de alto performance. Ok, a mí me han dicho que a ti te dicen el pollo, que te dicen bipolar, que regañas a los clientes. Cuéntame si eso es verdad y por qué lo dicen. Yo no sé quién te dijo eso, eso debe ser mucha mentira, porque es cierto. Me dicen el pollo, bueno, es un sobrenombre que me pusieron hace muchos años y bueno, entre los amigos muy cercanos, se quedó pegado. Y me dicen el pollo, y sobre todo la altura y el tamaño, parezco mucho un pollo, realmente. Vemos aquí, yo soy enana y bueno. Bueno, pero cuéntame un poquito qué es lo que tenemos aquí o qué haces tú en estos carros. Esto es un vehículo no venezolano, este es importado. Es un machito con 27 centímetros más largo, ok. Era techo duro, pero de fibra, y lo modificamos descapotado, lo pasamos a cinco huecos, le quitamos el motor original, que era diésel. Pero, ¿cuál es tu función como tal? ¿Qué hace Luis? Bueno, primero yo lo diseño, o sea, primero me reúno con el cliente, peleo con el cliente, muy importante, ok, y después planteamos más o menos qué es lo que desea hacer con el carro. Yo me encargo normalmente pintar, yo no pinto, pero tengo los talleres que me hacen el trabajo, o sea, hago un outsourcing del trabajo. Yo tengo un machito viejo, sencillito, sin nada, ¿cuánto dinero tengo que tener para que sea esto? Lo básico de una suspensión, estamos hablando alrededor de unos 15 mil a 18 mil dólares, el kit básico. El kit básico como para, de lo que tú ofreces, que sería lo estándar para que un carro esté correcto. No, 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 eso sería un carro para que esté, para todo, un overland, un carro para que pueda ir para cualquier parte de lo que es rutear, pues, hacer overlanding en Venezuela, de agarrar tierra, barro, todo eso es lo que le gusta a uno. Uno muy básico, no, es más económico, más económico. Ahora, uno como esto, estamos hablando que pueden llegar a 80, a 120 mil dólares. O sea, inclusive, o sea, la gente gasta más dinero en los accesorios y transformando el vehículo que el mismo carro. Sí, claro, sí, claro, sí, sí. Porque, a diferencia de los niños, el precio del juguete de los adultos es más caro. Es más caro. Pero seguimos siendo niños. Cuatro por cuatro, ¿es un negocio o es una perdición? Para mí es un hobby, ¿ok? Y una perdición. ¿Te has enterrado alguna vez? Sí, claro. ¿Una o muchas veces, solo o acompañado? Muchas veces, solo y acompañado. Muy bien. ¿Has visto por ahí cuántas anacondas en tu vida? Creo que esa es una concha de mango. No, no. ¿Has visto anacondas o no la has visto? No, no, bueno, sí, normalmente en la mañana. ¿En la mañana ves la anaconda? ¿Cuándo vas por el baño? Claro. Ah, muy bien. Esa anaconda está muy bien. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Ok, muchas gracias Luis por acompañarnos hoy. Vamos a seguir compartiendo y tomándonos unos traguitos. Gracias por acompañarme. Oye, vale, un placer de verdad. Bueno, espero verlo más a menudo con mis nuevos proyectos. Y bueno, que sigan pasándola bien. Bueno, y continuamos aquí en el Expedition to Amazon, una reunión de panas. En esta oportunidad tengo aquí a Raui Matar. Hola, hola. Raui Matar, pana. Tú vienes de S.P., yo es como de Curiepe. De Curiepe, nacional. Mira, eso es más venezolano que la Arepa. Me imagino que te sometieron a bullying toda tu vida, ¿verdad? Mira, Raui Pelao, Rauaiana, lo que tú quieras, puede ser. Y además suena también a otras cositas por ahí, ¿verdad? Bueno, para gustos colores. Muy bien. Raui, cuéntanos, ¿qué estás haciendo hoy en día aquí en el Expedition to Amazon? Mira, nosotros somos la gente del Grupo Raua, yo soy el gerente de ventas. Nosotros aquí específicamente estamos trayendo una de nuestras marcas, que es TJM, que es la primera marca de suspensiones australias. Cuéntame, ¿qué traes por aquí? ¿Qué más puedo conseguir? ¿Qué es esto? Mira, este animal que está acá es nuestro producto Insignia en este momento. Esta es la línea remote de TJM. Este amortiguador tiene ocho niveles de ajuste de compresión y rebote. Soporta todo. Soporta todo y aparte lo pones como tú quieras. Si quieres que la camioneta esté suave, está suave. Si la camioneta quieres que esté duro, esté duro. Esto es una tecnología que desarrolló TJM en Australia con Fox en Estados Unidos. Entonces, esto es la tapa del frasco, pues. O sea, ven acá. Si yo le quiero meter muchísimo peso a la camioneta, yo tengo que tener una suspensión que sea durísima. Correcto. Y aquí lo que tendrías que hacer es ponerla dura. Si quieres hacer la prueba, si quieres hacer una prueba de esfuerzo. Bueno, yo no sé. Aquí me están invitando a hacer pruebas de amortiguación. Pero bueno, para eso creo que están los expertos y para eso hay bastantes vehículos aquí que nos acompañan que pueden probarlo. Tengo aquí hasta un sombrerito. Un sombrerito, exactamente. Mira, protégete del sol y hasta de la lluvia sirve porque lo he probado en todas las oportunidades. La chuleta, estamos sacando la chuleta. Claro, déjame sacar la chuleta. ¿Te has enterrado alguna vez en tu vida? Sí, claro. ¿Solo o acompañado? Acompañadísimo. Muy bien. ¿Has visto la anaconda? Las carpas. Las carpas anaconda. Pero no una anaconda de verdad. No la has visto nunca. Ok, muy bien. Cuéntame, ¿cuál es el objetivo de los fraud en tu vida? Bueno, hacer overlanding. Yo soy más de llegar que ese Cuyagua, montar el set, el campamento y estar tranquilo más allá de partir el carro y eso no va conmigo. Yo soy más de llegar con la familia y estar relajadísimo, pero llegar a donde yo quiera con seguridad. Me encanta. Gracias por acompañarnos y bueno, espero que todos los proyectos sigan exitosos para ti y para toda la empresa que tú llevas. Y bueno, sigamos compartiendo y tomándonos unos traguitos aquí en el Expedition to Amazon. Salud, muchas gracias. Feliz noche. Salud, muchas gracias. Feliz noche. Mira, hasta la botella se rompió. Pero voy a entrevistar a él cuál es el verdadero malaconstante aquí. ¡Vaca, vaca, 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 vaca! ¡Stop! Hola, buenas noches. Ya me dijeron que te dicen vaca. Sí. Y me dijeron que te dicen vaca. ¿Por qué me dicen vaca? Bueno, es una trayectoria de muchos años. Es un grupo multimarca que hicimos entre toda esta familia. Hemos hecho un filtro de muchos grupos en Venezuela. Tenemos gente en Margarita, Mérida, Maracaibo, San Cristóbal, Amazonas, Puerto Ordaz. Y nos unimos. ¿Qué pasó? Bueno, lo que unimos. Toyota, Jeep, Nissan, Land Rover. Unimos todo, todo lo que es mala conducta de todos los grupos. Y salió esto, un grupo multimarca, familiar, ecoturismo, donde hemos recorrido la mayor parte de Venezuela. Mala conducta, se puede decir que está por toda Venezuela y me puedes vender accesorios de todo tipo de marcas. No simplemente accesorios. Ahorita estamos nada más con lo que es el nombre de nosotros como un team. Ok. Estamos más o menos ahorita organizándonos con lo que es la, vamos a decir, la organización mala conducta. Ahí viene lo que es la parte de, viene lo que es publicidad, mercadeo, viene lo que es la ropa, vamos a sacar líneas. Bueno, ya por ahí entre las mujeres sacaron su línea femenina de blusas, traje de baño, cuestiones de todo lo que incluya mala conducta. Bueno, y entonces quería saber qué tan mala conducta eres tú, porque si se llaman así es porque hacen cosas terribles. Bueno, una de las cosas que hacemos todos es donde llegamos, marcamos el sitio. Somos como decir, donde llegamos nos conoce la gente, nos ven lo buena vibra que somos. Llegamos a Bahía de Cata y nos dicen, mira, por aquí estuvieron los muchachos con una camisa roja que dice mala conducta, yo conozco esa etiqueta. Mira, por aquí estuvieron recogiendo todo lo que es basura de la playa, estuvieron haciendo trabajos sociales, hemos hecho cantidad de cosas. Cuando hubo la tragedia de tejería, estuvimos nosotros, cuando hubo lo de Chichiribiche a la costa, estuvimos nosotros. No solo es el disfrute y el turismo, también hay que hacer las labores sociales, que eso es lo que se basa en mala conducta. Es el nombre, pero somos todos familia. Ok, fíjate, voy a hacer una ronda rápida de preguntas y respuestas, ustedes tienen que escuchar y tú me vas a contestar, ok. Ok, vamos a ver la primera pregunta, vamos a buscar la chuleta, un momentico. ¿Tú te has enterrado alguna vez? A mí, yo no me he enterrado, me han enterrado porque el que va adelante... El que va adelante se frena porque se quedó enterrado. O sea, no te has enterrado, pero te han enterrado. Sí, me han enterrado. Muy bien, ajá, ¿y has visto la anaconda? No, no he visto la anaconda, pero he visto bastante la baba. No, he visto la baba. Muy bien, ¿cuál consideras que es el mejor carro para rustiquear? El Land Rover. ¿Cuál es el accesorio que no puede faltar en un viaje? Una cincha. Muy bien, vale, el equipo lo sabe. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, amor, somos Mala Conducta. Síganos por Instagram, Mala Conducta 4x4. Bueno, y no podíamos dejar de entrevistar a la cabeza de Expedition 2 Amazon, el responsable de que todo este maravilloso evento que ha venido ocurriendo el día de hoy, esté pasando. Cuéntame. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Bueno, estoy feliz. La verdad que estoy feliz. O sea, la convocatoria de esta iniciativa superó las expectativas, lo cual es maravilloso tanto para los sponsors como para los participantes, como bueno, como para la organización como tal. ¿Qué te pareció todo el evento? ¿Qué te pareció todo en general? Cuéntame, ¿qué tal? Ok, bueno, realmente, llamémoslo que es la primera reunión en mucho tiempo, pero es la primera reunión oficial del 2023. Expedition 2 Amazon ya ha hecho en el pasado cuatro, hicimos tres eventos en el 2022 y un evento en el 2021. O sea, es un trabajo que viene creciendo poco a poco. Esta iniciativa es porque hoy vamos a dar la fecha, el calendario de las próximas actividades. La gente está súper ansiosa, que bueno, porque tenemos dos eventos más este año, pero con el fin de expedición. Digamos que esto es una especie de meeting, que es lo que está de moda en el tuning, en las motos. Bueno, teníamos que tener nuestra oportunidad del 4x4 y gracias a Dios la organizó la expedición. ¿Tú amas? Ajá, pero yo quiero que Giros TV tenga algo de la primicia, por lo menos, y me diga para dónde hacer esa expedición. Eso es lo más importante, la fecha, algo. Dame un contenido valioso para todas las personas. Julio. Ya, es Julio. Ya, eso es Julio. En esta ocasión vamos a tener una sola ruta o un nivel intermedio, pero los carros tienen que estar preparados, tienen que tener caucho, suspensión, wind. O sea, va a ser una ruta... Sí, vamos a pensar que cinco es lo más difícil y uno es lo más sencillo, es una ruta dos y medio. Cuando me hablas de estas rutas, ¿es con tiempo? ¿Cómo es la metodología de estas rutas? ¿O simplemente es ir a conocer con una ruta que ya existe, entre panas, se reúnen? Explícame. Perfecto, la pregunta me parece súper válida y buenísima, porque además hay que aclarar a la gente que Expedition to Amazon, que el nombre está basado en una expedición que yo lideré en el 2015, somos un paseo, somos un viaje, somos una expedición con un fin siempre turístico y descubrir cosas. descubrir personas, descubrir gastronomía, descubrir sitios icónicos de la región, toda esa es la finalidad de Expedition to Amazon. Casi que el fin especial de la expedición va a ser un fin social, para que además promover eso dentro del 4x4, o sea que la gente sienta y viva lo importante que es dejar tu granito de arena. Si a mí me dicen, no, mira, vamos a Expedition to Amazon, ya yo me proyecto y me voy para allá, y me pongo mis botas, que me voy para la selva, y no, no es así, siempre vamos a hacer Expedition to Amazon. Realmente, el nombre surgió porque la primera expedición que se hizo fue al Amazonas Brasileiro, y el nombre se ha mantenido, independientemente de que ahora nos llamamos Expedition to Amazon, Zanare 2022, o Expedition to Amazon Aguaro 2021, siempre vamos a tener el nombre de la localidad actual, pero yo creo que el nombre se va a quedar. Muy bien, mira, le hemos hecho esta pregunta a todos los participantes, y tú no te vas a salvar, así que vamos a hacerte una ronda de preguntas y respuestas rápidas. Ok. Tienes que decir lo primero que te venga a la mente. Ok. Lo primero que te voy a preguntar es que si tú te has enterrado alguna vez. No. ¿Nunca? No. ¿Jamás te has enterrado? ¿Ni te han enterrado? No, menos. Ah, muy bien. Ajá. ¿Cuál es el accesorio que no puede faltar en una ruta? La cava. Porque si te entierras, hermano, te vas a fastidiar. Con la cava vas a pasar, te tomas tu cerveza y ves que pasa. Imagínate cómo sale. La cava. La cava. La cava. Eche manito. Muy bien. ¿Cuál consideras que es el mejor carro para rustiquear? El tuyo, o el mío. Ay, el mío no. Entonces el mío. Bueno, pero ¿qué? El mejor carro, no, no voy a decir marca. El mejor carro es, mira, todo el mundo ama su carro. El que tiene su Jeep, ama su Jeep. El que tiene su patrón, ama su patrón. El que tiene su Toyota, ama su Toyota. Y el que tiene Fiat Uno, ama su Fiat Uno. Así que, ¿cuál es el mejor carro? El tuyo. Mira, la última pregunta que te voy a hacer y yo quiero que seas sincero. No, pero en esta hora no te he mentido. Ok. ¿Cuánto dinero has llegado a gastar en accesorios para un carro? Entre 15 y 20 mil dólares tranquilamente. ¿Cuál? Y estas expediciones... Más o menos por ahí tenés el mío. La próxima expedición va a ser algo familiar. Cuéntanos. Siempre. Siempre tu ruta, tu esposo, tus hijos, compañeros. Sí. Siempre. El 4x4 que promueve Expedition to Amazon es un 4x4 en familia. Siempre somos un evento 4x4. O sea, la prioridad del evento es la ruta y el carro. Pero una ruta donde tú puedes ir con tu pareja o con tu amigo o con tus hijos. Perfecto. Entonces, bueno, viene mucha sorpresa para Julio. No me quiere revelar cuál va a ser la ruta, pero dentro de poquito ya lo vamos a ver porque lo va a escuchar y lo vamos a ver en todas sus redes sociales de Expedition to Amazon. Gracias por acompañarnos y todo el éxito del mundo en todo lo que viene a futuro. Amén. Gracias. Sí, yo esperé hasta esta hora porque de verdad que yo quería pertenecer a este team. Yo no tengo Hilux, pero de igual manera quería pertenecer porque nada más le pregunté qué estaban tomando. Mira, mi mamá, está rojo. Es un cliente. Anis Locker. Anis, papá. El Anis Locker. Es que el frigur mantiene la figura. Yo les estaba diciendo que iba a dar diarrea, pero mira, está bien. No vale, no seas mala. Pero cuéntame, ¿qué es el team Hilux y qué estamos haciendo hoy aquí en Expedition to Amazon? Bueno, el team Hilux es una hermandad realmente. En el Expedition to Amazon estamos intentando rescatar otra vez lo que es el deporte 4x4 en Venezuela. Somos viajeros, nos gusta Venezuela, amamos nuestro país y queremos rescatar el turismo a pulmón propio, como quien dice, humildemente. Y bueno, disfrutando lo más que se puede de nuestros carros y de nuestro país. Muy bien, ¿y qué viene, qué le depara el resto de este año al team Hilux? O sea, ¿cuáles son los proyectos que vienen a futuro? Bueno, el día de hoy aquí en Expedition to Amazon van a anunciar lo que es la siguiente válida. Y vamos a estar presentes mínimamente con tres vehículos. Debido a que, como les volvamos a repetir, es a pulmón propio. Es una iniciativa, una hermandad. Y bueno, vamos a echarle pichón y vamos a empezar a introducirnos mucho más en estos eventos. Y a representar a las Hilux de Venezuela. Y bueno, echarle piernas con todo eso. Ajá, pero las Hilux se entierran. O sea, ¿tú te has enterrado? ¡Claro, vale! ¡Claro! Mira, si no nos enterramos, no disfruta del paseo, ¿oíste? ¿Pero te has enterrado solo o acompañado? No, con el grupo. Con el grupo, bueno, te quedas pegado en qué carrizo. Echamos piernas. ¿Sólo hacemos acompañado? Bueno, ya sabes. Todos lo hacemos el fin. Eso, edítenlo. Una hermandad, una hermandad. Una hermandad, simplemente es eso, de verdad que sí. Bueno, ¿qué te ha parecido el evento para poder cerrar ahorita la entrevista? Un evento excelente. Felicitaciones a Expedition to Amazon, al señor Rafael Gascón. De verdad, agradecidos por esta invitación. Y bueno, pa'lante, es pa' allá. Les deseamos la mejor de la suerte. Y bueno, vamos con todo, Venezuela. ¿Verdad que sí? ¡Claro que sí! ¡Uhú! Bueno, yo aquí me encuentro con Renni Rangel, de Sobre Ruedas Caracas. En esta oportunidad, mira Renni, yo no me voy a tomar un cafecito contigo, porque veo que hay otro tipo de sustancia. ¿Qué estás bebiendo, Renni? A lo mejor un cafecito frío, puede ser. Es verdad. Mira, Renni, Renni también es parte de la organización de lo que ha sido todo este evento de Expedition to Amazon. Aquí puedes respirar y descansar un poquito. Vamos a relajarnos. Cuéntame, háblame un poquito de Sobre Ruedas Caracas y Expedition to Amazon. ¿Cómo se une y qué es lo que viene? Bueno, mira, principalmente los espacios acá de Sobre Ruedas siempre han estado a disposición de clubs para reuniones, para que la gente pueda compartir. Es un espacio sumamente agradable, estás seguro porque estás dentro de un centro comercial. Y bueno, por supuesto, en tantas reuniones que hemos tenido de diferentes clubs, nos contactó la gente de Expedition to Amazon. Y decidimos, bueno, hacer la primera reunión de 4x4 acá. Y de verdad le dije, oye, me parece súper interesante porque nunca lo hemos realizado. Y bueno, estamos aquí disfrutando de este evento que, como puedes ver, es un evento bastante familiar, donde la gente pues la pasa sumamente bien. Es algo diferente, es algo para la noche. Sí, ya que ahorita estamos, yo creo, no sé, ya no tengo ni, ya ni sé qué hora de ver, son las 7, 8 y esto apenas está empezando y siempre termina bastante tarde. Bueno, pero, ¿qué prefieres? ¿Las camionetas o los carros? Oye, eso es una pregunta bien interesante porque toda la vida he sido de carros. ¿En serio? Toda la vida me ha encantado un carro, un deportivo, siempre he tenido la oportunidad de tenerlo. Pero yo creo que tengo la crisis de los 40. Te lo juro. ¿No quieres un carro? Ahora tengo camioneta, migré a camioneta, no sé por qué. Pero me sigue encantando el tema de los carros, principalmente europeos. Pero la crisis de los 40 me hizo migrar a camioneta ahorita. Muy bien. Entonces ya vamos a ver todas las recomendaciones sobre Ruedas Caracas relacionadas más hacia las camionetas, ¿o no? No, bueno, eso es ver es que sigo tratando. Al final el público tiene que hablarle de todo. Nosotros tocamos temas y hacemos pruebas a fondo de carros, desde carros sencillos económicos. Vamos a llegar a la categoría china, por decir un ejemplo, hasta carros de Berlín italiana, carros europeos. Porque al final de la historia el público quiere un poco de todo. Y eso incluye, por supuesto, ya hemos hecho muchas pruebas de prueba a fondo con rústico, con carros, con deportivos, de todo. Porque el público es bastante amplio, por decirlo de alguna forma. O sea, yo pudiese preguntarte a ti, ¿cuánto yo puedo vender mi camioneta Explorer? Sí, claro, por supuesto me puedes preguntar, a lo mejor te sale cafecito. Muy bien, fíjate algo. Vamos a que me cuentes un poquito de qué es lo que viene próximamente. Si vamos a seguir con la fusión de Sobre Ruedas Caracas y Expedition to Amazon. Cuéntame más. Mira, sí, por supuesto, parte de esta reunión con Expedition to Amazon es para ellos anunciar los próximos eventos que van a tener. Y bueno, por supuesto, la invitación, como siempre, a todo el público que desea compartir en estos espacios. Bien sea en reuniones de 4x4, con Expedition, que por supuesto nos sigan por las redes. A través de los espacios ustedes también para que estén presentes en todos los eventos. Porque siempre la gente me pregunta, pero es que Reni no nos avisa. Lo colocamos en todas las redes y lo esperamos es que nos ve mucha gente. Entonces, bueno, ya tienen un espacio más a través de ustedes para que estén pendientes para los próximos eventos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Reni. Espero que sigan los éxitos y sigas dando esas recomendaciones con tu cafecito en la mañana. Gracias. Gracias por venir. Bueno, y esto ha sido todo por el día de hoy. Una verdadera reunión de puros panas. Gracias a todo el equipo de Expedition to Amazon. Y está pendiente por aquí porque este es apenas el comienzo de las aventuras que nos vienen. Así que ya sabes, pendiente en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!